Hoy en día, la educación está evolucionando para adaptarse a la nueva realidad del mundo. En 1I provocamos transformaciones positivas en cientos de colegios privados en México y Latinoamérica. Y estamos aquí para impulsar a tu colegio a brindar experiencias memorables a tus estudiantes y padres de familia. Somos mucho más que un proveedor de contenidos educativos. Te ofrecemos una visión a 360 grados de la educación actual. Y es tan completa que la hemos plasmado en un modelo integral, constituido por ocho componentes articulados. 1. Pedagogía de vanguardia, basada en tendencias exitosas a nivel internacional. 2. Contenidos educativos impresos y digitales en los que el estudiante es el centro del proceso. 3. Ambientes de aprendizaje innovadores, que invitan a la acción, a la curiosidad y al descubrimiento. 4. Herramientas de planeación estratégica, que le permiten a tu colegio decidir cómo quiere evolucionar y a qué ritmo. 5. Coaches académicos certificados en evolución educativa, que estarán contigo en cada paso del proceso. 6. Alianzas estratégicas con instituciones y empresas líderes en educación y tecnología a nivel mundial. 7. Una red de colegios que comparte experiencias, aprendizajes y mejores prácticas para beneficio de tu comunidad. 8. Capacitación y asesoría profesional en marketing para garantizar que tu colegio retenga su matrícula y logre hacerla crecer. 9. Todo esto y más es lo que en 1i ponemos a disposición de tu colegio. 9. Porque sabemos que evolucionar es mucho más fácil cuando lo haces acompañado del experto. 10. Estamos aquí para impulsarte. 11. 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 Estamos aquí para impulsarte. Gracias.